La verdad un poco sorprendió en esas declaraciones porque me parecen totalmente fuera de lugar para el contexto político en el que estamos viviendo. En primer lugar, a ver, hoy creo que todos los que estamos participando en la oposición estamos dentro, al menos en este sector del radicalismo y demás, estamos dentro de lo que es Junto para el Cambio. O sea que acá no hay gente que esté fuera o hay gente que esté adentro, ¿no? Al menos la visión que tengo yo y que tenemos los que están conmigo, digamos, que estamos trabajando hoy para Patricia Bullis. Que Patricia Bullis obviamente es un grupo de trabajo, un grupo político que está, como te dije recién, Junto para el Cambio, es decir, donde hay radicales, donde hay gente del PRO, donde hay gente de otros partidos provinciales también, donde hay gente de la coalición cívica. O sea, en definitiva, no, 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 me parecen un poco desacertadas las declaraciones del diputado Páez, quien la verdad también me parece que tiene un poquito floja, está flojo de memoria porque él, hay que acordarse que él cuando salió, cuando fue electo intendente la primera vez, creo que fue por el partido de Pino Sorana, del Ibero del Sur, o sea, si con ese criterio, digamos, él tampoco debería ser un radical, este, de paladar negro, como me parece que pretenden hoy plantar ante la sociedad, ¿no? O ante por lo menos el círculo rojo. Entonces, puede ser algo que son, me parece desacertada y que no tienen tampoco mayor trascendencia a ese tipo de declaraciones. Con ese criterio también, o sea, estaríamos hablando de que los casi 35.000 radicales que no han votado en el interno, tampoco estarían dentro del partido. O sea, me parece que hoy, o sea, nadie sobra, al contrario, hay que sumar, estamos todos dentro de una misma coalición, está todo por verse, el país en un proceso institucional complejo, con una institucionalidad degradada, entonces yo creo que ese tipo de cosas hoy no suman, al contrario, y me parece que habrá que ver cómo se van definiendo, ¿no es cierto?, a nivel nacional y obviamente a nivel provincial, porque no creo que hoy haya margen o posibilidades, digamos, de decir este sí, este no. Yo creo que en definitiva todos tienen que sumar al mismo carro, empujar el mismo carro para llegar al objetivo definitivo, que es tratar de, obviamente, de ser una alternativa de gobierno válida. Doctor, sacándolo y llevándolo al tema específicamente de este armado, figuras como el doctor Miguel Vázquez Sastre, Simón Hernández, hombres con historia dentro del Frente Cívico y Social, y hoy, encolumnados en la figura de Patricio Uruguay y el PRO, ¿cómo ven de aquí a agosto a octubre? ¿Creen que con fuerza van a ser una oposición que va a ser fuerte aquí, en la provincia? Sí, a ver, yo creo que esto, el tema nacional, obviamente, está, digamos, de alguna forma, influenciando, ¿no es cierto?, en la política local también, y vemos como Patricio Uruguay hoy es una candidata con una fortaleza interesante, que eso no quiere decir que Horacio Rodríguez Larreta y el mismo Gerardo Morales, obviamente, que pertenece a mi partido y que no desconocemos esto, son todos buenos candidatos. En definitiva, yo creo que hay unos en columna donde cree que hoy la circunstancia, la forma de pensar fundamentalmente y la manera en que hoy plantea un plan de gobierno puede ser, digamos, bueno, articulando para que el país se haga adelante, y la provincia también, o sea, pero como te digo, falta bastante todavía, estamos trabajando, estamos tratando de hacerlo mejor para que Patricia Bullis pueda, bueno, obviamente, si definitivamente los pasos se concretan con distintas facciones, pueda, obviamente, obtener un triunfo, y si no fuera así, obviamente, también pelear, pero estamos, como te digo, pelear desde el punto de vista político, pero siempre dentro del esquema de Juntos por el Cambio, donde estamos todos, tanto los que por ahí el diputado Páez hoy deja de lado, como un montón de gente que si bien puede estar cumpliendo funciones tanto legislativas o partidarias, o el mismo militante, porque yo en definitiva me considero un simple militante nada más que estar prohibido de sumar en un esquema que en definitiva va a sumar para la Unión Cívica Radical al final de cuentas. Unión Cívica Radical